Y yo llegué a tu casa temblando de miedo Y te pedí el perdón que yo nunca concedo Te confesé que no conseguí reemplazarte Y te dejé en tu alcoba después de besarte Tu perro de las doles, mis manos puñales Tu sonrisa y la mía se dijeron te quiero Y notaron las frases poco tradicionales En una mujer libre y un hombre soltero Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque no jurara tan solo un segundo Más no me arrepiento porque aquel momento No llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque no jurara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Tu leche en mi memoria, amigos ya viejos Que de los de pared sin la puerta del espejo Nos vieron otra vez a los dos reflejados Cometiendo uno a uno nuestros pies de pecado Me debilé a tu cuerpo la paz y la sabía Con una mente extraña de amor y de rabia Primero nos amamos y luego lloramos Y al final por exceso de amor nos separamos Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque no jurara tan solo un segundo Más no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque no jurara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche Nunca la olvido Tus besos eran soles Mis manos puñales Mis manos puñales Y brotaron las frases Como tradicionales de esta noche La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche Nunca la olvido La noche más linda del mundo La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche Nunca nos vio La puerta del rey Nos vio reflejados Cometiendo uno a uno Nuestro siete, 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 siete Pecados La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche Nunca nos vio La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo Aquellos momentos en que fuiste mía Ay, qué divino La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche Nunca lo olvido No, no, no No, no La noche más linda del mundo Gracias.